Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a ojalá, claro que sí, uno pudiera comenzar esta perorata de todos los días, hablando de todos estos constitucionalistas de Nuevo Cuño, que no se les ocurrió hacer un referéndum antes, pero ahora ellos quisieran que sí, que debe haber una gran discusión. Hermano mío, usted está preso, ha preso, el pueblo dominicano sabe lo que quiere. He estado leyendo las encuestas Sigma II que ha estado publicando José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia en todos estos días, por provincia, provincia por provincia, y no hay provincia en donde el presidente no esté por encima del 60%. En promedio, en promedio en el país anda cerca del 70% de aprobación el gobierno dominicano. El gobierno del presidente Medina anda por el 70% de aprobación el gobierno. Lo que quiere decir que la gente está muy clara y es una lástima que ustedes quieran ir otra vez a molestar frente al Congreso Nacional. A eso llamó ayer el señor expresidente Leónel Fernández, que no, no le hace honor al título que tiene de expresidente. Se comporta como cualquier miembro presidente, como cualquier juan hubiere, o Marte, o el otro, el otro, el otro. Como cualquier líder sindical, choferil, se comporta. Ahora va a volver a hacer desórdenes frente al Congreso. ¿Y quién dijo que eso es democrático, señor? ¿Quién dijo que eso es democracia? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién se lo explicó? ¿En qué manual lo conoce él? ¿Eh? Que eso es democracia. Lo único que es democracia es atenerse a las reglas de juego que están establecidas, que son claras. Vámonos a la votación. Vamos a la votación. Vamos a hacer. Sencillo. Esto es simple. Esto es lo más simple del mundo. Los diputados, un grupo de congresistas, somete un proyecto de ley. Rechácelo el proyecto de ley. Rechácelo con toda la fuerza de su alma, ese proyecto de ley. Haga lo que tenga que hacer para impedir que ese proyecto de ley sea aprobado. Porque sea conocido, no. Usted no puede impedir que un proyecto de ley sea conocido. No puede hacerlo. Tan pronto un grupo de dominicanos y dominicanas, como lo establece la constitución, somete a consideración de las cámaras congresuales un proyecto, pues las cámaras lo que tienen que hacer es conocerlo. Conocerlo y decir sí o decir no. O decir no definitivamente hay que modificarlo, hay que enriquecerlo antes de que digamos sí. Y proponen por lo tanto las modificaciones al proyecto que sea. Pero si la mayoría, si la mayoría congresual dice esto va, entonces usted tiene que someterse a lo que dice la mayoría. Debía, debía pensarlo y hacer lo que ya está diciendo la mayoría de su partido. La mayoría de su partido es lo que está diciendo. Váyase a su partido primero. Sométalo usted antes de que lo someta a otro. Someta al comité político, someta al comité central una moción suya. ¿Por qué? Si usted puede reunir dos millones de firmas, usted es capaz de cualquier cosa. Usted es el matatán, el papaupa de la matica, usted es el rey, el jefe, el todo. Si usted puede, según usted, colectar dos millones de firmas, que las tiene colectadas, pues usted es capaz de cualquier cosa. En este país no hay quien se los ponga en medio a usted. ¿Por qué está dando entonces esas muestras de debilidad, de desesperación tan ridícula, además? Tan ridícula. Porque la minoría cada vez que sale a vocear, cada vez que sale a hacer desórdenes en contra de la mayoría, es ridícula. Sobre todo cuando la minoría no tiene razón. Porque la minoría solamente es importante y solamente crece y solamente tiene sentido cuando tiene la razón. razón. Pero aún la minoría, aún cuando tenga la razón, tiene que esperar el momento para hacer valer esa razón. Tiene que convencer, tiene que persuadir, tiene que persuadir, tiene que educar, tiene que motivar, como hizo Juan Bosch, cuando dejó el PRD en el 73 y fundó al PLD, con un grupito, un grupito ridículo, en aquel momento sí, era una minoría pírrica, ridícula, lo era, ciertamente, pero esa minoría era una minoría cualificada. Era una minoría con una alta calidad, con una alta calidad. Esa minoría con la que anda el doctor Fernández ahí. Es una minoría no cualificada porque ahí hay de todo. Ahí hay de todo como en botica, como decían los abuelos de nosotros. Ahí hay de todo como en botica. Desde lúmpenes hasta empleado público hay ahí, que debía, y empleado público de alto rango, que yo no sé por qué el presidente Medina no los ha barrido a todos, porque son funcionarios de alto nivel, hay viceministros ahí, en esa minoría ridícula, haciendo desórdenes, con alto sueldo, haciendo desórdenes. Por eso es que es una minoría ridícula, porque es una minoría no cualificada. Es una minoría que, en parte, es hasta Lumpenil. Lumpenil. Tiene comportamiento de tigeraje. Se atreve a tirar piedras y palos y silletazos, como los que le iban a tirar ayer a unos dirigentes del PRM, por cierto. En una asamblea del PRM ayer, le iban a entrar a silletazos a un señor, que es un gran líder de la izquierda, de aquí, dicen ellos. Le iba a entrar un señor, un tal marino, no recuerdo los nombres ahora. Le iban a entrar a silletazos a otro ahí. Sí, así, ese comportamiento de tigeraje, comportamiento de Lumpen. Hoy van, eso es lo que propuso el doctor Leónel Fernández, como a él se le agotaron las ideas, al doctor Fernández se le agotaron las ideas, pues mandó al tigeraje otra vez para el frente del Congreso. Mire usted qué cosa, lo que se le ha metido a este señor en la cabeza. Lo que debería estar negociando, la política en democracia es negociación, es negociación. Estudar aquí y recibes allí. Tú aceptas aquí y cedes allá. Tú coges aquí y dejas allá. Eso es la política en democracia. Negociación, conversación, confrontación de las ideas, de las ideas. Confrontación, ¿por qué no lo plantea en el comité político? Y tú no eres el presidente de ese partido. Y tú no eres el presidente de ese comité político y de ese comité central. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagas el ridículo, doctor Fernández? ¿Cómo es posible que usted ponga su partido en ese ridículo en que lo ha puesto? Lo ha puesto en el ridículo. Con razón decía Gregorio Malena, que es un alto dirigente de ese partido, decía, es necesario que el doctor Fernández vuelva al partido. Sí, porque se fue del partido. Él se ha ido. Siendo, siendo el presidente de ese partido, siendo el líder principal, designado como tal por ese partido, está en una actitud anti-partido. Se ha ido del partido. ¡Gracias! 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 Gracias.